Pues precisamente para que las mujeres ganen en seguridad, esta tarde en Santa Olalla, en Toledo, un grupo ha podido aprender técnicas de defensa personal. Lo ha impartido la policía local. Hemos visto que no importan ni la edad ni la condición física, toda mujer puede con técnicas sencillas, lo van a ver, prevenir agresiones. Están golpeándolo. Es la técnica del mataleo. Pase una bala por delante. Una forma de repeler a un agresor. Y uno de los conceptos que se enseñan en este taller de defensa personal femenina. Para poder defendernos ante alguno que venga a la calle y nos quiera pegar. Las esquivas, la guardia y mantener la calma sobre todo. Lo imparten policías locales a 17 mujeres de Santa Olalla. Defensa personal para prevenir una posible agresión machista. Según está ahora mismo la sociedad y está el... es demasiado. Es muy importante defenderte, es muy importante saber alguna técnica, lo básico. Con ello ganan seguridad, concentración y control para actuar en ciertas situaciones. Un ataque, un atraco, un posible robo, una agresión de cualquier tipo. Para que todas las señoras y jóvenes aprendan cursos de defensa personal. Son ya cinco ediciones de un taller que se imparte con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.